Soy en el despertador, cinco minutos más, soy tan normal Si llego tarde, ¿qué más da? Todos lo hacen, es normal, yo soy normal Bien alineado y con gel en la cabeza, siempre visible el gafete de mi empresa Soy tan normal Es tarde una vez más, ahora me debo apresurar para llegar Mentando madres por doquier, en la fila me hagan dalle, soy tan normal Todos ansiosos de arribar a ningún lado Unos al norte, otros al sur, arriba, abajo, es tan normal Por fin chequé, ahora me tomo mi café Saludo al jefe, parece no estar de buenas Saludo a aquel, ¿cómo has estado? Yo estoy bien Saludo a aquella que me caga con un beso Ya tengo Facebook, Twitter y hasta tres correos Presumo selfies y frases que yo me invento Y el nuevo celular A nadie peloso y normal Ya es hora de comer Tomo más tiempo del que soy tan normal Buscando un nuevo videojuego Libros pa' que ni les entiendo Yo soy normal Pero critico a Cuauhtémoc y Coelho Marchas pa' que si estamos bien Yo estoy de acuerdo Todo es normal Prendo el televisor Ya es hora de dormir Fue un día normal Vi el noticiero y me enteré No hay nada nuevo, todo bien, todo normal En la quincena olvidaré nuestros problemas Y de mis sueños ya ni hablar Ahora mi meta es ser normal Y un nuevo celular Yo soy normal Y de mis sueños ya ni hablar Música Gracias por ver el video.